Radar Grupero, estamos en todos lados. Comenzamos. Pues bueno, vamos a empezar con la pijamada de impacto. Primero que nada, me gustaría saber si así realmente duermen, porque la gran mayoría de los hombres, el primo de un amigo me contó que casi siempre duermen en boxer. Come here girl, let me touch your butt, give it till you got me reaching for... Yo duermo en boxer, yo sí duermo en boxer. Eso. Pero pues no, no iba a salir ahorita, yo no me hago sin camisa. Ah, muy bien. Y imagínense nada más qué rollo cuando no... Bueno, es que allá donde ustedes están no hay temblores, pero se imaginan acá en la Ciudad de México que sí hay. O sea, de por sí los hombres encuerados, en lo que agarran el pants y las chanclas, es un rollo, si se lleva tiempo, pero me imagino que duermen muy cómodos los caballeros. No, hombre, lo mejor del mundo, dormir así. ¿Qué época del año les gusta más, el calor o el frío? A mí me gusta más el frío, a mí también. Vientos. Me gusta más el frío. Chóquenas, muy bien muchachos. Pues vamos a jugar verdad o rola, ¿ok? No hay necesidad de que me digan, a lo mejor no quiero contestar, si ustedes no quieren contestar en el momento, se arrancan con la canción que ustedes quieran. ¿Qué es lo que más detestan del medio grupero, muchachos? Vámonos. 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 Mi peor oso en el escenario ha sido Me caí, yo que me caí Ya wey, por favor, idiota Gente que no fue así tanto como Verguenza que no me dio fue como que Es que siempre entramos corriendo con toda la energía Y ese día acababa de llover Y con las botas se ponen todavía Más resbaluzos el escenario Y como si hubiera pisado un plátano Ahí voy por el suelo Pero así me paré lobole Yo anunciaron una canción y entré con otra Y cuando alguien se equivoca ya O sea, hay otras bambalinas ¿Sí se enojan? ¿Sí se prenden? ¿O es así como de ay? Así de no No se enojan cuando yo me equivoqué No, no es tanto como enojarse Sino que en el momento voltea sin querer Y voltea así como de La regaste Nada más, no es tanto como que Eh, no, no sé Tío, como así No, como que volteas a verlo Nomás así por instinto Claro Vamos con otra pregunta musical Con otra neta ¿Cuál ha sido el personaje Cantante, banda, agrupación Que ustedes tenían muchas ganas de conocer Y que de pronto ya cuando estuvieron Frente a frente con esa persona Que admiraban Los decepcionó Que digan Híjole, no me gustó tanto No hice tanto click La regaste ¿Qué canción les hubiera gustado cantar que en ese momento es éxito y que dijeran, híjole, esa hubiera sido perfecta y hecha la medida para impacto? ¿Alguno pudo hacer canción? Venga ¿Cuál ha sido la presentación más difícil que han tenido chicos? Ya sea por el ambiente, porque no conectaron con la gente o porque hubo algún inconveniente ajeno o externo a ustedes Yo creo que un evento en especial, personalmente, fue creo que en Veracruz Nosotros nos estamos esforzando así demasiado y la gente nada más así viendo Y yo así de, qué rollo, la gente no le está gustando o qué Y nosotros nos bajamos con esa idea que a la gente no le gustó Nos subimos al camión, se sube a nuestra madre y nos dice Chavalo, la gente quedó encantada con su música El empresario nos acaba de decir que la gente quedó encantada Y nosotros así como de Porque la gente estaba así nada más viendo Pero pues hay lugares donde disfrutan la música de diferente manera Hay lugares en los que les gusta más bailar Hay lugares donde les gusta más cantar, más pistear Hay gente que nada más les gusta ir a sentar y pistear y estarlos viendo No son como que muy enérgicos, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a esa parte Hasta que la gente siempre, hacer un match con la gente Que siempre todos tenemos una energía Pues hacer show de mucha energía con la gente, con nosotros Y ese evento no fue así Y yo creo que sería eso Aparte que los jarochos son como muy dados a la música tropicana Les encanta bailar Y yo creo que en ese momento solamente estaban disfrutando de la música Con ustedes Vamos a jugar Necesito, Toño, que me digas un número del 1 al 25 20 Por favor, chicos, tóquenos una canción Su canción favorita, Toño, del momento La que no puedas sacar de tu cabeza o no puedas dejar de cantar Es una canción que ahorita está sonando mucho de los dos carnales Un momento con los dos carnales Y del fantasma Se llama Que el pana ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y Vámonos ahora con la sección de las netas, pero ya acá, de la onda personal, de cómo son como hombres, cómo son como pareja, qué tan románticos. La primer neta es, del 1 al 10, Arnulfo, ¿qué tan coqueto te consideras? Del 1 al 10. O sea, si eres medio pispireto, pues. No, espérate, tú ya dijiste que eres siete Pero falta Toño, que se anda haciendo guaje Un ocho Un ocho, muy bien, perfecto Ahora vamos contigo, Arnulfo Un número del uno al veinticinco Tres Tóquenos o regálenos la canción Tu canción favorita cuando conduces ¡Gracias! 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 ¿Qué les gusta más? Arnulfo, comience contigo Yo creo que en este caso los dos yo creo que no sería andando esa parte Yo creo que es más nosotros, más el rostro ¡Seguro! ¿Siempre dicen así en los bailes? No, sí, sí No, sí, sí Fíjate que sí Esa parte creo que nosotros en el rostro No tanto en el bici Súper ¿Les gusta más que una bella sonrisa? ¿Unos ojos muy bonitos? Pues así, que sean bonitas, pues En general, que sean bonitas, bonitas Ok No, no que sean tan ostentosas Yo creo que preferimos que sean más bonitas Y ahora aquí viene ligada otra pregunta para ustedes, chavos ¿Les gusta mucho, o qué tanto les gusta una mujer que se maquille demasiado? Cero Naturalitas Ok Chicas, por favor, tomen nota, naturalitas Once Perfecto Una canción que te dé melancolía escucharla Yo les escuché canciones dolidas sin estar dolido y la que me gusta ¿Cuál te llega? No, no me llega Porque no he pasado por eso Es una de MS Se llama La persona más bonita No le dije conocerte No le dije conocerte, se llama La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Esa por alguna extraña razón te gusta y te llega Sí, pero es que lo que dice la canción no le ha pasado Supe Pero conectaste con ella, eso está muy padre Perfecto, vámonos ahora rápidamente en la recta final de esta pijamada Con las cosas de la familia Muchachos Quiero que me compartan la mejor anécdota de su infancia Siempre hay algo en la infancia que recordamos con mucho amor y que nos marca para el resto de nuestra vida Me encantaría que me compartieran quizá alguna fiesta, alguna navidad especial o importante Algo que marcó mi infancia fue la primera bicicleta que me regalaron La primera bicicleta Cierto ¿Qué fue de Reyes o llegaron tus papis y te dijeron aquí está para ti? Fue en navidad ¿A qué edad fue? ¿Qué edad? Tenía como cinco años o seis, cinco o seis años Wow Y Toño, ¿hubo alguna vez algún regalo que te quedaras con ganas? ¿Qué dijeras? Sí, un carro con el remoto Y ahorita que ya ganas tu lana supongo que ya pudiste darte ese gusto Pero no es gasolina Exacto Oigan, dicen que los papás de antes usaban correctivos mucho más estrictos Que si no era el cinturón, era la chancla, era el cable de la plancha ¿A ustedes les tocó ese tipo de correctivos? Sí Te voy a dar hasta la cuenta de tres Sí ¿Cuál era el más usado? Sí le agradezco a mi madre por eso Madre de la madre, donde quiera que esté ¿Cómo se llama tu mami, Arnulfo? Se llama Guadalupe Saludos a Lupita Esos chanclazos, señora Lupita Sirvieron para hacer de Arnulfo un hijo de bien Toño, ¿cuál era el instrumento de educación más utilizado por tus papás? La mano ¿Cuál? La mano ¿Ah, sí? La mano Otra pregunta más acerca de la familia ¿Cuál es la comida favorita de casa que les encanta? Y que a lo mejor después de muchas semanas de llegar Les encanta disfrutar Yo creo que a los dos, no sé Los mariscos A los dos, aquí nos encantan los mariscos Ya sé cómo vienen la casa O no sé, en la casa Ya sé, donde sea Nos encantan los mariscos Me gustaría también que nos compartieran No era familiar mío, pero era una persona que me pesó mucho el abuelito de mi novia Finalmente, para cerrar esta etapa de infancia ¿Cuál era su juego favorito de niños? Andar a la calle Yo andando a la calle, andando a las bicis, era feliz ¡Callejero Arnulfo! Toño, ¿lo mismo tú? Yo creo que las escondidas y el fútbol Muchas gracias por haber participado en esta dinámica para conocerlos un poquito más Ahora quiero que me hablen de Me decían que ya no es Impacto Sinaloense ¿Es cierto? Ahora solamente los vamos a conocer como Impacto Cuéntenme y sáquenme de la duda Yo creo que seguimos siendo Impacto Sinaloense Siendo Impacto Sinaloense simplemente es como Se podría hacer un pequeño recorte al nombre que la misma gente lo ha hecho En lugar de decir, vamos a ir a ver a Impacto Sinaloense Dicen, vamos a ir a ver Impacto O vamos a escuchar lo nuevo de Impacto Simplemente eso no es como que se haya cambiado el nombre o algo Seguimos siendo Impacto Sinaloense Simplemente es como un recorte por comodidad de la gente Perfecto Y cuéntenme lo nuevo, la música nueva que traen Lo nuevo, pues lo que grabamos fue el disco en vivo Que lo grabamos en este tiempo de pandemia, hace como dos meses Es un disco pues, más o menos la verdad es que era muy variado Elegimos muy bien los temas, bueno tratamos de elegirlos muy bien Y creo que sí, sí lo hicimos, ¿no? Sí lo hicimos porque han tenido buena respuesta en las redes sociales En las plataformas digitales donde están ya publicados Entonces, pues algo que se los compartimos para que lo reproduzcan y lo compartan Bien, entonces, redes sociales chicos, ¿dónde los buscamos? ¿Dónde encontramos lo más reciente de esta música en vivo? En Facebook nos encuentran como Impacto Sinaloense En Instagram como Impacto Oficial En nuestro Twitter, arroba Impacto Sim Y en YouTube donde pueden encontrar los videos, eso porque es un disco en vivo audio y visual Entonces pueden encontrarlo como Impacto Sinaloense o Impacto Oficial También en Spotify pues ya tenemos todas las canciones, ya está todo el disco Están las canciones anteriores Pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales Como dice mi compañero, pues también grabamos unos videos junto con este disco Y ya están en YouTube, ya están en, de hecho ya vamos a estar haciendo también videos en las redes sociales Como viene siendo Facebook, en YouTube, perdón, en Instagram Y estén pendientes de todo lo que se viene y de todo lo que sacamos Y pues les agradecemos y nos encantaría que despidiéramos esta pijamada Con un poco de la canción nueva, la canción que ustedes quieran Que pertenece a esta producción en vivo Nos encantaría que nos regalaran un fragmento de esa rola Pues, una de las canciones que viene ahí en el disco que ha funcionado demasiado Porque es una canción de otro género que es reggae Es una canción que adaptamos al norteño Ahorita a lo mejor no se va a escuchar tanto como en el disco Porque pues faltan todos los instrumentos, ¿no? Es algo más acústico Pero se llama Antonio, es una canción de reggae de Tom Banda ¡Gracias! 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 haber platicado con ustedes, gracias por regalarnos su música, gracias por compartir con ustedes un poco de su tiempo con la gente de Radar Grupero, esperamos verlos muy pronto y pues nada al mensaje para las fans Igualmente Marcelo, pues muchísimas gracias a ti por el espacio, gracias a toda la gente que siempre nos está apoyando, gracias a Radar Grupero por el espacio, un gustazo siempre estar platicando contigo con la gente también, gracias a la fan por todo el apoyo, las queremos demasiado y gracias por seguir siempre pues apoyando Bien, entonces gracias Arnolfo, gracias Toño Bonita noche, vámonos a dormir ya en pijamados, ya es hora muchachos Aprovechamos